Habíamos dicho que acá entraba en escena el que disparó el gatillo, Julio Bicillac, el asesino de Emilio Pesino. Una cosa que tal vez debería haber dicho de entrada, que este crimen, este asesinato, debería estar circuncrito también a toda una época de violencia política muy grande en el territorio de Neuquén. No nos olvidemos de Abel Chanetón en 1916, no nos olvidemos de Martín Necheluz en 1942 en Zapala y Emilio Pesino en 1930. Característica de todos, que todos tenían cargos municipales, periodistas. También hubo situaciones donde, si bien no hubo asesinatos, hubo hechos de violencia en personajes que detentaban distintos lugares de poder en esa época territoriana. Si me lo permite, entonces hasta ahora tenemos como dos facciones, una encabezada por este señor Pesino, que podríamos caracterizarlo como una persona frontal. Una persona frontal, más allá después, tiene algunos adjetivos que si nos da el tiempo yo quisiera, adjetivos por parte de otra gente. De la gente que no lo quiere. De la gente que no lo quiere. Y después tenemos un grupo que tenía una suerte de status quo que este señor Pesino vino a romper, que tal vez no era tan frontal, era más, si se quiere, conspirativo, según se sospecha. Y bueno, esa confrontación tiene un punto culminante, esa Navidad en esa misa de gallo. Quiero destacar, la historia dicen que la escriben los que ganan. Y en este caso, si bien acabó con la muerte de Emilio Pesino, la historia la escribieron las personas que lo admiraban a Pesino. Bueno, entonces se tiende mucho a favorecer su figura. Tratamos, dentro de lo posible, de si bien narramos todo el hecho policial, darle lectura a los comentarios de la gente a la cual él no favorecía, ejerciendo sus cargos tanto en el Consejo Municipal o en el Juzgado de Paz. Una persona frontal no quiere decir de por sí que fuera una persona de bien al 100%. Simplemente una persona frontal. Julio Bisilac, el asesino, era argentino naturalizado, soltero de 48 años. Y digo esto de soltero a propósito, ahora se va a dar cuenta por qué. Su familia residía en Uruguay, su padre era un conocido general de ese país. Se desempeñaba desde el año 1926 como empleado de la policía. Si hacemos cuenta, tenía 48 años, el asesinato ocurrió en 1930. Desde 1926 se empleaba en la policía, o sea que tenía 4 años de policía y ya era subcomisario. Era algo que nosotros en algunos programas anteriores mencionábamos, que muchas veces los cargos se otorgaban a conveniencia y no por carrera. Una meteórica carrera la de este muchacho. Al año siguiente de su ingreso fue procesado textual por violar a una india. Cargo, por supuesto, del cual fue sobreseído. Desde el mes de septiembre del 1929 actuaba como subcomisario. En 1930, a mediados de diciembre de 1930, se le notifica la cesantía. El que le notifica la cesantía fue el policía Luis Dewey, reconocida autoridad policial de la época. Algún día vamos a hablar de la institución policial. Vamos a hablar de las dos partes, de lo bueno y de lo malo. Sí, yo iba a hacer un chiste al respecto de que ese día yo no venía, pero bueno. Bueno. Al igual que Pesino, Bicillac tenía fuertes lazos con el poder político del momento. Era un conocido referente del partido radical antipersonalista. Rama que desconocía, reconozco. Si quiere, le hago un pequeño raconto en 30 segundos. Yrigoyen también tenía sus adversarios. Había gente que no lo quería mucho a don Hipólito. Y bueno, se formó una rama del partido radical paralela. De hecho, ya Yrigoyen, cuando entrega la presidencia a una persona de su mismo signo político, Alvear, ya la cosa no era lo mismo. Alvear medio que intenta distanciarse de don Hipólito. Y de la rama del partido radical antipersonalista surgen varios ministros de Alvear. La situación no daba para más. Sí, yo sabía que se lo tildaba de personalista, como una manera de descalificarlo en su momento, pero no sabía que se había generado así una rama que no llegó a tener, por ejemplo, la trascendencia que tuvo luego, por ejemplo, otra decisión del partido radical, que era la Unión Cívica Radical Intransigente, que después devino en el partido intransigente. Bueno, ahí lo voy a corregir. La rama antipersonalista radical dio un presidente de la nación. Ortiz, en el año 38. El sucesor de Justo. Realmente es una época bastante fea de la historia argentina, que fue denominada la década infame. Pero don Ortiz fue presidente de los argentinos, venía de la rama antipersonalista radical. Tuvo que entregar el poder en 1940 a Castillo. Primero por problemas de salud. Estaba diabético y se estaba quedando ciego. De hecho, quedó ciego. También tuvo un problema por el famoso negociado de las tierras del Palomar. Un hecho que prácticamente fue un emblema, una muestra de lo que fue esa década, donde los presidentes volvieron a ganar por fraude. La intención no era hablar del... No, por supuesto que lo agradezco, porque esto valoriza mucho su invitación a este programa, que me desasna jueves a jueves. Cuando el inspector de policía, Dewey, le informó a Bicilac de su sentida, Bicilac le pide pasajes para trasladarse a Buenos Aires. No le dieron los pasajes. Unos días antes del asesinato. El asesinato, dijimos que ocurrió la noche del 25. El 22 de diciembre, Bicilac estaba esperando viajar a Zapala lo antes posible para pasar fin de año con su familia. Le comenta al comisario Florencio Pizarro, que no era muy amigo de Pesino, de la situación. Y el conductor de autos le dice que no lo puede llevar porque tenía que llevar justamente al comisario Pizarro, a la persona a la cual él le estaba pidiendo permiso. En realidad, ahí se empiezan a tejer un montón de historias donde se empieza a uno a dar cuenta que se estaba armando una especie de coartada. Julio Bicilac no puede viajar a Zapala porque en el auto donde tenía que viajar, acordémonos que no era un medio habitual, había muy poquitos autos en esa época. No pudo viajar a Zapala porque el vehículo lo iba a utilizar el comisario. Unos días antes, Bicilac ya había amenazado de muerte a Pesino. Algunos testigos dicen que lo encontró en la vereda, lo insultó, lo amenazó de muerte. Le dejó en manifiesto que lo estaba insultando y amenazando de muerte porque él, como juez de paz, era el autor de su cesantía como policía. O sea, se estaba empezando a... A espesar el clima. El clima estaba germinando algo que iba a terminar de manera muy mala. Primero vienen las amenazas de Bicilac a Pesino, después él que se quiere ir, pide pasajes a Buenos Aires, no se lo dan, pide viajar a Zapala, no le consiguen el auto. En realidad lo estaban dejando en el lugar a propósito, sabiendo del encono, de la rabia que tenía con Pesino. Podría tratarse de un acto de mala fe del comisario Pizarro que sabía que eso iba a terminar mal de alguna manera. Pizarro, el comisario, se tenía que ausentar haciendo uso de una licencia que le otorgaban. En ese mismo momento, Emilio Pesino recibía un anónimo donde era intimidado a través de mensajes. Tiempo después, se empezó a sospechar de que esos anónimos los estaba enviando el mismo Pizarro, el mismo comisario. Le auguraban un fin funesto si continuaba las persecuciones contra la gente a la cual él estaba tratando de impedir. Que se sentía perjudicada. Que se sentía perjudicada. Aquella especie de oligarquía de la que hablamos en un principio. Sí, aunque el término... Sí, sí, queda grande. Creo que fue desafortunado a mi parte, sí. La mañana del 24 de diciembre, Julio Bisilá, que estuvo en un negocio de comercio, se retiró a su domicilio. Pasó la noche buena acompañado de su concubina. ¿Y por qué digo esto de su concubina? Porque en esa época hacían mucha diferencia. Todas las actas policiales dicen soltero, soltero, soltero. Y la mujer con la cual vivía hace tiempo estaba rebajada a la categoría de concubina. Hoy tal vez no pasaría eso. Sería directamente su pareja y punto. Pero en esa época estaba muy marcado esa diferenciación. Salió a la noche de su casa en un estado de ebriedad. Llevaba su pistola calibre 38, la que le había entregado la policía cuando ingresó en 1926. Que él todavía no había devuelto. Llevaba municiones. ¿Sabe quién le proveyó de municiones? No exactamente, pero me imagino algún tipo de casualidad. Bueno, las crónicas policiales dicen que las municiones eran... Habían sido compradas en el negocio de Lacha. Justamente uno de los rivales de Emilio Pesino. Al mismo tiempo, Emilio Pesino estaba compartiendo la cena de noche buena con amigos. Invitó a todos los presentes a la misa de gallo. Subieron auto y se dirigieron hacia la iglesia. Emilio Pesino jamás sospechó que iba a suceder lo que sucedió, ¿no? Me parece que los que sí sospechaban eran otros que eso podía llegar a suceder. Por ejemplo, quien le facilitó las balas, quienes no lo dejaron irse del pueblo. Y quién sabe si no también le alcanzaban la bebida con la cual salió en un estado... El comisario Pizarro, que le impidió irse a Buenos Aires, que le impidió irse a Zapala porque él tenía que viajar, en realidad se quedó. O sea que si hubiera tomado ese auto Julio Bisiliac, tal vez, digo yo en plan de hipótesis, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. O sea que estaba todo, voy a decir, predestinado a que así ocurriera, así ingenuamente. Permítame. No, sería muy original, sino de una especie de crónica de una muerte anunciada para algunos. Todo conducía inexorablemente al encuentro entre Bisilac, que estaba muy enojado con Pesino porque había sido destituido de la fuerza y se la tenía. Hay unas cosas que le hablan soplado en el oído, los encumbrados del lugar. Digo yo, porque veo como somos de mal pensados algunos. Ocurrió lo que ocurrió, el disparo, la falta de luz, como habíamos dicho al principio, trajo como consecuencia que hubiese numerosos testigos y que todas las declaraciones fueran distintas. Empezaron a surgir entonces los testimonios no relacionados al hecho, sino relacionados a la enemistad que tenían ambos. O por lo menos la enemistad que tenía el comisario, el subcomisario, con Emilio Pesino. Bueno, el anónimo que había recibido Pesino unos días antes pudo haber sido de Florencio Pizarro, digo pudo haber sido porque se hicieron algunas pericias. La pericia determinó que tuvo la oportunidad de ser el autor del anónimo, aunque no estaba demostrado. Pero sí está demostrado que se usó la máquina de escribir del juzgado de Paz de Andacoyo, el lugar donde había estado poquitos días atrás Pizarro. O sea, hicieron la pericia y determinaron que era escrito a máquina y que la máquina había sido esa. Y llama la atención que, a pesar de esa prueba, esa pericia, el juez no hubiera autorizado ninguna investigación tendiente a esclarecer la actitud poco clara del comisario Pizarro. El defensor de Julio Bicillac afirmó su inocencia. Decía que la muerte de Emilio Pesino se debía pura y exclusivamente a la fatalidad y no a la intención. ¿Por qué motivo? Porque Pesino era un juez, un sujeto que madrugaba a sus contrincantes. Ese término lo usan constantemente, era un madrugador. Y el imputado, o sea, Julio Bicillac, había actuado en defensa involuntaria, dejando escapar un disparo. Hay que dejar escapar de un lado. Yo no conozco mucho de armas. Pero entiendo que el gatillo de un revólver calibre .38 no es muy sencillo de... Digamos, no se escapa un tiro así nomás. Una cierta presión hay que ejercer sobre el mismo. Pero bueno. Y acá es donde empezamos a hablar de cortada, porque desecharon la premeditación. O sea, el hecho, el asesinato no fue premeditado, dado que Julio Bicillac se encontraba apurado por salir hechos malas. De hecho, pidió pasajes y no se pudo ir porque el auto no tenía lugar. Entonces, la defensa, dado que el imputado actuó en defensa involuntaria, dejando sin querer escapar un tiro. Y dado que no había premeditación, porque él no tenía intención de quedarse en Chosmalal, solicitaba la absolución de culpa y cargo. También se habla de un golpe de parte de Pesino a Bicillac en ese enfrentamiento, en esa disputa en el atrio de la iglesia. En realidad es lo que argumenta Bicillac, que Pesino le había dado un golpe. Lo que sucedió, en realidad, de acuerdo a los testimonios medios difusos, fue que este subcomisario increpó a Emilio Pesino. Emilio Pesino reaccionó, le dio tal vez una cachetada, lo vio ebrio, le dio una cachetada. Y ahí es donde sacó el arma Bicillac y disparó. Bueno, el juez es contundente y dicta la sentencia condenando a Bicillac a 10 años de prisión. Y una indemnización de 5.000 pesos moneda nacional, sosteniendo que el delito no fue casual. Sin embargo, la sentencia fue recurrida. El defensor oficial plantea el hecho como una situación de moción violenta. El procurador fiscal solicitó la confirmación de la sentencia debido a que en la misma se expresó claramente que el primero en ofender, en provocar, había sido el autor del crimen. Sin embargo, no hicieron caso a este pedido del procurador fiscal. Se la voy a hacer corta. Bicillac, que originalmente había sido condenado a 10 años de prisión, terminó cumpliendo una prisión de 2 años y 2 meses y algunos días. A raíz de numerosas apelaciones y que el director de la cárcel de Neuquén informó que el detenido había tenido buena conducta. Si usted me permite, yo quisiera hacer muy cortito, para ver una mínima semblanza de qué dividida estaba la sociedad en ese momento. La grieta no es de hoy, si bien se da en otros términos, si se quiere. Porque así como en el diario La Voz del Territorio, si no me equivoco, al tercer aniversario de la muerte de Emilio Pesino... Sí, La Voz del Territorio era el diario de Martín Echeluz, que fue asesinado en Zapalo. Y luego fue asesinado, claro. Dice, en un momento ha muerto un amigo, un hombre útil en la sociedad, un padre de 10 hijos, un buen juez. De él puede decirse que sus virtudes apresuraron su muerte. Hace toda una serie de, digamos, un recorrido sobre Pesino, que lo pone, digamos, en un nivel. Pero también, a los pocos días de la muerte de Pesino, se recibe... El juez letrado de Neuquén recibió en su despacho un anónimo del que decía... Nuestras entusiastas felicitaciones por muerte fascineroso, así, muerte fascineroso, bandolero, Emilio Pesino, coimero, intrigante, bochinchero, pendenciero, provocador, mal llevado por los vecinos y autoridades, cuatrero, estafador, salteador, empedernido ladrón, asesino, contrabandista, etcétera, etcétera, etcétera. Que el gobierno provincial se encaprichó en nombrar en común de acuerdo con el gobernador, bla, 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 bla. O sea, que es bien claro que no lo querían, ¿no? Que no lo querían, pero que también hay gente que sí lo quería. Y entonces, como muchas veces pasa, tenemos estas historias, versiones que nunca terminamos, sobre todo, de poder afirmarnos en una de ellas, como para decir, este hombre era así, o este hombre era así, o este grupo era así, o este grupo era así. Por eso es que es muy difícil a veces hacer historia. Yo que estoy haciendo, digamos, yo soy un advenedizo en este tema, realmente cada vez me asombra más eso. Si bien he sido un observador de la historia y de los acontecimientos... Y por algo está acá, porque yo aprecio mucho sus comentarios y su buen tino y juicio. Es más, yo lo considero necesario. Partícipe necesario de este crimen que estamos cometiendo. Claro. Ahora, habría que poner a otra persona y que diga todo lo contrario de lo que usted está diciendo para que sigamos en este... Porque realmente no soy yo el que habla todo lo contrario de lo que usted está diciendo respecto a mí. Pero bueno, estamos llegando a un punto en el que ya nos mira Agustín, nuestro amigo Agustín, ya no nos mira como amigos. Tendríamos que ir... Nos despedimos hasta el próximo jueves. Y como estamos hablando de Norte Neuquino, un tema musical de la Noelia Pucci, la cantante querida nuestra de Chosmalal. Mira que ahí viene La noche La noche Te va a llevar Cuida esa boquita Esa mano bonita Déjala La noche Mira que ahí viene La noche Te va a buscar Que te agarra Que te agarra de un brazo Te sacude despacio Déjala 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 Te va a llevar Por donde quiera Y te va a llevar 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 Dicen que es un demonio Dicen que es un demonio Un verdadero Demonio Dicen que es un demonio Déjala Dicen que es un demonio Dicen que es un demonio Dicen que es un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Mira que ahí viene La noche Te va a llevar Mira que ahí viene Y la noche Te va a buscar De que ahí viene Bien Un demonio Mira que ahí viene Y la noche Te va a llevar Un demonio Un demonio Y la noche De que ahí viene